Aquí estoy de nuevo para hablaros de un asunto verdaderamente grave. Tan grave es que es el primer motivo por el que las españolas sienten desgana sexual. ¿Cuál es? El mal aliento. El mal aliento tiene múltiples causas. Puede ser un problema en la dentadura, que tengamos alguna carie, o tengamos la boca muy seca, normalmente eso hace que todo se quede ahí, huela peor, el café, el alcohol, problemas digestivos hacen que también huela mal. Hay muchas causas. ¿Qué huele? ¿Qué huele? El mal aliento. Pues el mal aliento, como muchos otros malos olores corporales, huele a azufre. Son compuestos sulfurosos lo que sale por esta boca. Por eso se parece tanto al olor de los huevos podridos. Y ahora vendrá alguien y me dirá, pues yo nunca he olido, no sé cómo huele un huevo podrido. Pues púdrelo y lo hueles. Y ya verás cómo es muy parecido al olor que sale de la boca de ese compañero de trabajo que te aterroriza para averiguar si a nosotros mismos nos huele o no el aliento. Aparte de preguntárselo a un amigo, si nos da por qué podemos echar mano de nuestra capacidad de perfección de la realidad y hacer el siguiente experimento. En realidad no tienes que hacer nada más que comportarte como lo harías en tu vida cotidiana. Para ello vamos a llamar a nuestro becario Adonis. Vamos a ver, vamos a empezar. Hola, ¿qué tal? Si os ocurre esto, significará que vuestro nivel de mal aliento está en el top 10, bueno, por aquí, o sea, muy alto, muy alto, desbordado, totalmente desbordado, y estáis aniquilando a los seres con quienes os relacionáis. Luego hay otros estados más sutiles de la cuestión. Vamos a ver. Hola, ¿qué tal estás? ¿Hace mucho tiempo que no hablamos? Ah, por cierto, ¿has visto a Federico? Federico, ¿lo comprendéis? Si estáis hablando con alguien y reúne vuestra línea así, por lo tanto es que probablemente os huele mucho el aliento. Bien, Adonis, muchas gracias. ¿Puedes irte? Un aplauso para vos. ¿Cómo detectar que lo tenemos? Ya hemos dicho que se lo preguntamos a un amigo de gran confianza, que nos dice que sí inmediatamente al odontólogo, para que creéis que está el odontólogo, entre otras cosas. Pues, para decirnos, sí, nuestro problema proviene de una calle, que es muy frecuente. Y ahora, ¿cómo decirle a una persona que tiene mal aliento? Hemos vuelto a pedir la colaboración de nuestro becario Adonis para explicaros cómo se le dice a una persona con la que tenemos un contacto bastante constante que le huele el aliento, ya que es una cosa muy dura, todos lo saben. Vamos a ver, Adonis, ¿cómo le dirías a un jefe que le huele el aliento? Muy bien, buena respuesta, sí, sí, sí. Bien, ahora veamos, ¿cómo le dirías a un compañero con quien te relacionas a diario y tienes reuniones y habláis siempre o a menudo a esta distancia y no lo puedes soportar más? ¿Cómo le dirías a esa persona que le huele el aliento? Si trabajases, igual que te huele el aliento, te quedarías en paro. No, eso no se lo diría, porque eso te hará toda la vida. Y si tiene la suerte que tiene en este país, los que no sabéis hacer nada de llegar a presidente de la compañía, lo cual no significa, por supuesto, que todos los presidentes de la compañía sean tontos, en fin, bueno, pues evidentemente te va a ir muy mal. Bien, volvamos a preguntar, ¿cómo le dirías a un compañero de trabajo a quien aprecias medianamente, no te cae fatal, ¿vale? Que le huele el aliento. ¿A una compañera? Entre tuyo. Dime. Te he cuidado un poco del aliento. Muy bien, ha sido delicado, ¿vale? Ha hablado bajito para que no se entere absolutamente toda la planta. Lo ha hecho con bastante delicadeza. Si la otra persona se ofende, es problema suyo, pero estar segura es de una cosa. Aunque se ofenda, pedirá una segunda opinión. Y si la segunda opinión es sincera, habla algo. Bien, ahora vamos a ver, ¿cómo le diría a Donis a un ser querido, a su mujer, a su novia, que tiene aditosis? Hola. Hola. No, no. Besos no. ¿Cómo besos no? De momento, está bien. Hacemos unos detalles de importancia. ¿Qué detalles? Pero bien. Tú no eres consciente, no sé cómo, pero no eres consciente. ¿De qué, amor? Del hedor. No, no le puedes, no puedes usar la palabra hedor. Hedor no se le dice a una novia, aunque sea un auténtico hedor, aunque vuela a cloaca. No, 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 hedor, lo he vivido, hedor, no, nada, 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 nada. Vamos a intentarlo una vez más. ¿Cómo le dirías a tu novia que le huele de aliento? Cari. Diga. Te quema mucho. Yo también, cariño. Tienes que ser consciente de que te huele un poco el aliento. Muy bien, ha sido delicado, ha hablado bajito, suave, despacito, y ha dicho que me huele un poco el aliento. No ha dicho que llene, ha dicho que me huele un poco, aunque aquello sea un horror, él ha usado unas palabras suaves. Y yo que soy una persona muy sensible, antes que perder sus besos, cosa que desinudaré y también tendré en escala sexual, como ya hemos visto antes, pues, se lo agradezco. Al principio me haría ofendida. Uy, de verdad, qué cosas más agradables me dices. Pero esto es como plantar una semilla. Tened, tened, tened por seguro que esta historia acaba bien. ¿Vale? Un besito. Adiós, adiós.